EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional. Génera. Y olvídate de los apagones. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. La dictadura de Nicolás Maduro y la influencia de la presencia militar de nuestros adversarios globales representan un claro y presente peligro para el hemisferio oeste. Algunos dirán que esta no es nuestra pelea, que los millones de venezolanos sufriendo a 2,000 millas no son de nuestra incumbencia. Algunos han criticado, siquiera la mención de la crisis venezolana, por algunos como yo, como imperialismo americano o un golpe de Estado respaldado. Yo rechazo completamente esto. Esta es nuestra pelea. Libertad y democracia en América Latina es nuestra pelea. Y les recuerdo a estos críticos que lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. No podemos dejar que el mal triunfe en Venezuela. Sería un fracaso del liderazgo con consecuencias a largo plazo desastrosas. Hay solo una última opción para deshacernos y darle ayuda a la gente de Venezuela. Y es algo de lo que nadie quiere hablar. Y se está haciendo obvio que tendremos que considerar el uso de militares americanos para entregar la ayuda. Maduro y sus criminales no nos han dado otra opción. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV. Iniciamos el programa de hoy escuchando las palabras del exgobernador del Estado de la Florida, Rick Scott, hoy senador por el Partido Republicano y por este Estado ante el Congreso Federal. Pero no es solo la opinión, la visión que puede tener un hombre de la experiencia de Rick Scott, que además ha estado muy cerca de la comunidad venezolana en este Estado. Es también el Comando Sur, que palabras más, palabras menos, dijo este jueves, uno de sus voceros importantes, solo esperamos las órdenes del presidente Trump para una intervención en Venezuela. Es que el propio Elliot Abram, designado por la administración Trump para el caso venezolano, que había dicho en semanas anteriores lo prematuro de hablar de una intervención militar, ha dicho que esa opción está allí y que es viable. Cuando comparamos eso con los videojuegos que se ponen en el canal del Estado para simular que ya están siendo atacadas las instalaciones eléctricas y los embalses que sirven de agua al país por invasores gringos, uno se pregunta, ¿será que estos estúpidos no saben a lo que se exponen con su comportamiento? ¿O será que creen que la gente es tan estúpida como ellos? ¿O será que se están haciendo los estúpidos porque son realmente unos carniceros? Lo que se acerca para Venezuela es delicado. Bueno, decía el coronel Eric Rojo que ganar la guerra no es tan difícil y mucho menos para un, y esto lo estoy agregando yo, para un ejército como el ejército de los Estados Unidos. Lo peligroso, lo difícil es ganar la paz, porque la paz no se impone, Nicolás, y mucho menos la impone quien menos la propicia, es decir, tú. Vamos a salir de la dictadura, a mí como venezolano, y estoy hablando como venezolano, me despojo del privilegio que me da el hecho de trabajar para ustedes de forma pública. Solo como venezolano tengo más que nunca la convicción de que vamos a salir de la dictadura. Pero no es solo una acción que dependa de la intervención militar. Todos los venezolanos, los de adentro y los de afuera, sea cual sea la metodología por la cual salgamos de la dictadura, tenemos que poner lo mejor de nosotros para ganar la paz. No la paz que quiere imponer Maduro, que me hace recordar la historia contemporánea de Venezuela, en la época del dictador Juan Vicente Gómez que decía de la paz, y la paz era la paz de los sepulcros. Paz, unión y trabajo, era el eslogan de la dictadura. Paz en los sepulcros, unión en las cárceles y trabajo en las carreteras. Palabras más, palabras menos, uno pudiera decir que la paz está en los sepulcros porque hoy se contabilizan 330.000 venezolanos muertos. Repito el número doloroso, 330.000 venezolanos muertos violentamente durante estos 20 años de dictadura. Mira que se dice fácil, y no son un número, son 330.000 familias. Es multiplicar días de lágrimas por 330.000, es multiplicar hijos, madres, hermanos, esposas, y todo producto de un modelo que ha destrozado a Venezuela. La comunidad internacional no está impávida, no está distraída. Ahí escucharon a Rita Scott. Ahí escuchamos al comandante del Comando Sur diciendo solo esperamos las órdenes del presidente Trump. Venezuela está llegando al momento de las definiciones. Yo no estoy diciendo que va a ser esta noche porque eso no solamente no lo dicen por televisión, sino no lo sabe usted, no lo sé yo, lo saben ellos. Jesús, incluso en este momento en el que ustedes y yo estamos hablando, lo podría saber Maduro y está tomando la decisión. Y es importante que sepamos que llegado el momento, todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para lograr una mejor Venezuela. Una Venezuela donde la clase política que hoy gobierna no reciba el nombre de clase política, sino el verdadero nombre. La pandilla de delincuentes que secuestró al país pague por sus delitos. Donde la justicia sea como decía el libertador Simón Bolívar, un instrumento para llegar a la paz, porque la paz solo se consigue si hay justicia. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Por eso, cuando estamos apenas a días del inicio de la Semana Mayor y tomando en cuenta que Venezuela es un país mayoritariamente católico, solo nos queda decir y solo nos mueve el corazón la preocupación por la patria. Orar por los 330 mil almas que hoy no están porque desaparecieron producto de la violencia de estos 20 años. Y orar por los 30 millones de venezolanos que están adentro y que están afuera. Y que cada uno tiene que poner su mejor esfuerzo para que cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, Venezuela pueda salir airosa, triunfante y lo menos adolorida posible. Hagamos una breve pausa y al regreso comenzamos el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!